Hemos llegado hasta Óptica Fervida, nos encontramos con Ciro y en esta ocasión para mostrarles un poco de la nueva colección de sol que ya está ingresando al local. Ciro, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, bienvenido a ustedes. Y bien, como dijiste, empezamos a recibir las colecciones de sol, hemos recibido parte de lo que es la línea Oahu, mostramos el programa anterior, todo lo que era de Serengeti. Acá vamos a recibir lo que es la colección de Genco, que es una línea de entreojos de sol que es inclusiva de Óptica Florida, que viene tanto para dama como para caballero. En este caso, podemos tener algo clásico, en metal, estilo Ray-Ban, doble puente, patillas en metal fina, terminales en color gris, en este caso. Todos los cristales son polarizados, puede ser gris polarizado, verde o G15 polarizado, o marrón polarizado. Otro modelo que podemos tener puede ser, se están usando mucho los redonditos, en este caso, color metalizado, con cristales grises, patillas bien finas también, en este caso terminales transparentes. Este mismo modelo lo tenemos en cristales verdes o G15, pero con el armazón en color dorado, patillas también al tono, y terminales en pasta imitación Carey. Vamos a tener así, podemos tener un modelo que es un poquito más chico y menos redondo. En la colección de Genco, como en todas las colecciones, vamos a encontrar lentes que son redondos, chiquitos, metal grande, acetato grande, acetato chico. Bueno, las colecciones son bastante variadas, años 60, años 70, también podemos tener en metal un modelo que es recto arriba, redondo abajo, como se ven también en el tema, lentes de armazón. En este caso, armazón en metal, color galmetal, terminales en color negro, podemos tener así. Podemos tener otro modelo de doble puente, un poco más redondo que el anterior que habíamos mostrado. Algo clásico para hombre, bien grande, este modelo así. Cristal gris polarizado, todos son polarizados, como dije, o en gris, o en verde, o en marrón. Dentro de lo que es la línea de pasta podemos tener este modelo así, modelo mariposa que se usa mucho. Lo hemos visto en lentes de receta, lo vemos también en lentes de sol. En este caso, acetato en color negro, con puente en metal, color dorado. Ese mismo modelo lo tenemos en acetato imitación Carey. También con el puente dorado. Patillas en el mismo tono. Podemos tener en acetato, en este caso en color lila, algo un poco más clásico que el anterior. Patillas ancha. Lo bueno también que tiene toda la línea Genco es que todos pueden ser graduados. O sea, normalmente se le retira el cristal que tiene y ya le ponen cristales graduados. O sea, ser prácticamente todos rectos pueden y admiten prácticamente todas las graduaciones. Podemos tener un modelo en este caso en acetato en color opaco. Es una combinación de frente de pasta y patillas en metal. Esto es parte de lo que es la nueva colección de Genco, que los invitamos a ver esta y las demás colecciones. Como ya les dije, recibimos toda la colección en la colección completa de Oahu. Vienen lentes de metal, vienen lentes de pasta, vienen lentes rectos, vienen envolventes, vienen montados al aire. O sea, una colección bastante completa. También son colecciones que empiezan a llegar. Importante también que durante el mes de octubre seguimos con la promo que teníamos de Armazón Más Cristales. Armazón Más Cristales, un 25% de descuento. Y seguimos con el 2x1. O sea, 25% y 2x1. Según el cristal que se hagan con el Armazón Más Cristales. Según el cristal que se hagan, pueden llevar un segundo par para lejos, para cerca, con o sin antirreflejos. Se pueden estar llevando un multifocal o inclusive se pueden estar llevando hasta el mismo multifocal. Según el cristal que compren junto con el Armazón, es el 2x1 que tienen. Todo esto lo pueden estar llevando con tarjetas de crédito de 2 hasta 6 pagos sin recargo. Y en algunas tenemos hasta 10, 12, 14, 15 pagos sin recargo. Y para el próximo programa, aparte de mostrar alguna colección nueva que llegue de sol, vamos a ver bien las novedades que tenemos en lo que es toda la parte de lentes de contacto. Que se viene, creo que seguimos con lo que es el 3x1 en las marcas de Johnson & Johnson. Pero creo que hagamos otra colección de otra marca. Bueno, muy bien, estas han sido las propuestas entonces de aquí, desde Óptica Florida. Les invitamos a todos a que se acerquen al local de Salto Shopping como todas las semanas. Muchas gracias Ciro por habernos recibido. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!